Hola, muy buenas tardes, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Hace rato que no podía hablarles, pero tenía pendiente hacer un resumen y una actualización de lo que ha venido pasando esta última semana con las criptomonedas y en especialmente con XRP. Les recuerdo que no soy su asesor financiero y lo primero que debo decirles es que el mercado para mi gusto ya está bullish, está en un bull run arrancando y hay muchas posibilidades que no pare de subir. Seguramente va a haber algunos retrocesos, pero en general va incrementando su valor. Fíjense que el Global Market Cap está en 1.42 trillones con 1.59% de subida en las últimas 24 horas, con Bitcoin sobrepasando los 37 mil dólares hasta 37 mil 186 con un incremento de los últimos 7 días del 7,4%. Ethereum también ha subido una cantidad y esto dado por el anuncio de que BlackRock solicitó o va a solicitar, ahorita les muestro, una posibilidad de tener un ETF de spot y acá es donde quiero contarles qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la diferencia entre un ETF de spot y un ETF de futuros? El de spot es que tienen que tener la criptomoneda en su fondo, mientras que uno de futuros debe ser un reflejo de los precios. Eso no significa que tengan posesión ni que tengan activos dentro de su portafolio. En cambio el de spot sí y por eso hay tanto ruido alrededor de estos ETFs porque cuando dicen que van a tener un ETF spot de Bitcoin o de Ethereum deben comprar esta cantidad de activos dentro de su portafolio para respaldar su posición y hacer un trading real con la moneda. En cambio en el de futuros lo que deben hacer es generar un espejo del precio real de la moneda. ¿Qué pasa? Entra una cantidad de dinero, va a entrar mucha plata en el mercado comprando Bitcoin, comprando Ethereum, comprando XRP cuando cada uno de estos ETFs los apruebe la gente de la SEC y lo demás. Entonces lo primero que tenía que contarles era esto, con la expectativa también de qué va a pasar con las tasas de la Fed. La Fed esta última semana ha estado muy activa hablando, Jerome Powell habló la última semana y mantuvo su speech agresivo diciendo que debe controlar la inflación, que la inflación aún no está controlada a pesar de que ha venido apareciendo datos que no muestran una economía muy fuerte y eso es positivo para el modelo de tasas que se espera que bajen de junio a julio del 2024, que haga un ajuste la Fed con respecto a esas tasas. Ya no creo que el mercado esté preciando de ninguna manera una subida más de tasas, pero sí que empiezan a mirar una bajada de tasas. ¿Por qué hablo de este tema de tasas de la Fed y de tasas de intervención y de políticas restrictivas? Porque cuando uno ve a futuro que las tasas van a ser más bajitas, es mucho más fácil y más barato tener dinero disponible. Uno pudiera apostarle, digamos, pongamos un ejemplo, que Bitcoin va a subir muchísimo y podría yo endeudarme para comprar más Bitcoin y si me endeudo a unas tasas menores, pues me va a ir mucho mejor. Si las tasas están subiendo constantemente, no creo que sea tan rentable hacer ese cambio. Eso es un análisis que podría ser cualquier persona. Recuerden que no soy su asesor financiero. Entonces miremos el ETF del cual les venía hablando, el de BlackRock. Antes que nada quiero recordarles cuál es el precio actual de XRP de Bitcoin. Como les decía, Bitcoin está en 37.190 en este preciso instante y mientras que XRP está en 66.6 centavos de dólar, incrementando 2,43% y vale la pena resaltar el incremento que ha venido teniendo Solana y Cardano. Que fíjense que en las últimas semanas ha subido 41% Solana y casi 13% Cardano. Estas dos son unas monedas que han estado con un hype impresionante. Al igual que también vi que Matic ha subido, ha subido Ethereum, pues como ya veíamos, casi 11% Ethereum y Bitcoin ha subido 7,35%. Y el índice de Creed and Fear está en ese momento en el más alto desde que yo empecé a hacer estos videos. Están 77 puntos. Entonces en las noticias que encontramos en Cointelegraph sobre el Ethereum ETF de BlackRock, el plan ya fue confirmado por una solicitud en Nasdaq, donde ellos ya llenaron el formulario 19B4 para solicitar que tengan ese ETF disponible en el futuro cercano. Acá está toda la información. Esa información es relevante y supuestamente estaría basada en Delaware, que Delaware es un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos, es un paraíso donde hay unos beneficios tributarios muy grandes y los cuales puede traer esta posibilidad de tener este estilo de inversiones. Mucha gente en Estados Unidos hace estas inversiones, en Latinoamérica hace este estilo de inversiones y quedan esos otros cinco fondos que están esperando la aprobación, que son el de Banek, el de Ark Invest, el de Hashdex, el de Invesco y el de Grayscale, que ya está muy cerca de ser aprobado. Esta próxima semana se espera que todo esto pase. Hay otra noticia acá muy interesante, se van a analizar qué pasó en el suel de Ripple de la semana pasada, que la verdad me hubiera encantado estar mucho más activo con toda esta información que salió porque fue muchísima la que pasó. Vimos a Brad Garlinghouse antes del suel hablando en un foro en Washington, que era el foro de FinTech y hablaba supremamente agresivo contra la sanción o contra el juicio que les llamó el agente de la SEC y coincidencialmente se encontraron en ese momento con Gary Gensler. En esta semana salió una noticia donde hablaban que llegaba Ripple a una especie de acuerdo, de agenda, de cómo manejar el proceso de aquí en adelante. Era una necesidad y una obligación que tenían y que les había puesto la jueza Torres para poder tener una especie de agenda donde cada proceso, cada paso tenía unos tiempos definidos. Esa información es supremamente clave, les recomiendo que la revisen porque hay tanta información que no creo que tenga tiempo de exponerla en este video, si no se ve, nos vuelve un video muy largo. Miren, salió esta noticia de Ripple asociándose con Rocket Fuel el 9 de noviembre. A mí me gusta revisar muy bien las fechas porque hay una cantidad de YouTubers que hablan de unas fechas viejas y no las actuales. Este acuerdo con Rocket Fuel le va a permitir o le permitió a Ripple cambiar el nombre de su proceso de Ripple Net a Ripple Payments. Va a haber un coverage de 100% de los pagos de todos los clientes alrededor del mundo. Hay un acceso a mejorar el servicio que tienen hacia los clientes, hacia el e-commerce, ayudándole a todos los mercaderes, a todos los comerciantes de internet a tener acceso a Ripple y poder aprovechar esta super herramienta. Adicionalmente les va a ayudar a tener una liquidez global a través del DEX de XRP Ledger y eso es una noticia super buena. La asociación que van a tener con Rocket Fuel, lo cual va a ser muy positiva para la evolución de Ripple y de XRP. Por otro lado, les recuerdo que llegaron hace un tiempo, hace poco, después de mucho trabajo a un acuerdo con HCBC a través de la filial de Ripple que se llama Metaco para lanzar una custodia, un servicio de custodia de criptomonedas y específicamente van a trabajar en el primer paso con tokenización de oro. Este pedazo de tokenización de oro es un servicio que sirve muchísimo y va a estar respaldado por oro que se va a guardar en la bóveda de Londres de HSBC, que es uno de los bancos más grandes de Inglaterra, más grandes del mundo y es uno más al lado de Citigroup que ya habían empezado a construir una oferta de custodia de activos digitales según este mismo artículo que ponen en The Crypto Basic. Esta información es supremamente relevante para sumar uno más en la lista de los beneficiarios de los servicios que ofrece Ripple con su entidad principal y con sus subsidiarias, en este caso de Metaco. Otra noticia muy interesante y muy muy positiva, creo que posiblemente de las más positivas de todas es esta donde se hace una negociación con Onafric que antes se llamaba MFS África, creo que se llamaba el nombre completo y ellos tienen acceso a solucionar y beneficiar a 40 países en África, acá dice 27, pero van a generar una conexión con 1.300 entidades a nivel global, a nivel africano y en 40 países con más de 130 entidades financieras y van a generar 1.300 corredores de pago o pasarelas de pago, van a tener acceso a ellas a través de las diferentes entidades y no solamente con lo que tienen en África sino con conexiones que tienen en Australia, como vemos acá en el encabezado en Inglaterra y en el Golfo Pérsico donde hay una cantidad también de conexiones con todo lo que vienen trabajando el equipo de Ripple con, en este caso con la entidad que se llama Onafric, que es muy grande, no tenía yo ni idea ni que existía pero en esta noticia nos enteramos todos los beneficios que pueden traer el servicio de Ripple al beneficio de la comunidad en general en este caso de los países africanos. Acá en la noticia habla de 27 países, hay más de 500 millones de billeteras digitales en esa región eso es un monstruo lo que van a beneficiar de africanos que tienen acceso limitado a los servicios financieros pero que a través de Ripple van a poderse beneficiar muchísimo. Veía yo en la página de Onafric una cantidad de entidades que le ayudan a este estilo de comunidades y que creo que pueden ser muy muy positivas. En el canal de CNBC hablaba Brad Carlinghouse de una cantidad de cosas, hay varios videos alrededor, los invito a que lo vean no creo que pueda y tenga acceso a tanta información, acá está en este punto hablando de su relación actualmente con la SEC la discusión que tiene Ripple con la SEC y lo que puede pasar, un poco agresivo en su forma, creo que lo normal es una forma de defenderse de esos ataques que han sido una misión constante de la administración de Gary Gensler atacando a las criptomonedas y viendo en el pasado, recordando en el pasado que Gary Gensler hablaba que XRP y muchas otras eran monedas y no Securities queda esta duda. Bueno, ¿qué va a pasar con la moneda? ¿qué va a pasar con el precio de Ripple? Yo de XRP, yo personalmente le estoy apostando a unos niveles que vuelve a tocar los 73 centavos puede tener un retroceso hacia los 69 centavos y después el siguiente nivel son los 77 centavos y 80 centavos con la expectativa de que cierre el año alrededor del dólar y dólar 20. Vamos a ver si este dato se me da esperando que el próximo año, a mitad de año, lleguemos a los 6 dólares que es mi expectativa que sería 10 veces el valor actual. Nos vemos en la próxima, espero que les haya servido esta información y no olviden darle like al video y suscribirse al canal. ¡Gracias!